Más y nos vamos al sur de la provincia a saludar a nuestro compañero Villafañez, Marcelo Villafañez, que tiene todas las novedades. Y recién lo adelantaba, Emi, ¿no? Esto que sucedió ayer en Simoca. Marcelo, buenos días, ¿cómo estás? ¿Sorprendió a todos? ¿Sorprendieron a todos estas ráfagas de viento tremendas? Buen día, ¿cómo les va? Muy buen comienzo de semana. Bueno, la verdad que el temporal llegó a la provincia de Tucumán, que ya estaban anunciados el pronóstico sobre la red que había durante el fin de semana. Y ha sorprendido a muchos. Un temporal con mucho viento que hizo destrozo en diferentes ciudades, como así también la tierra, que no se veía nada. Gracias a Dios no hubo que lamentar víctimas, solo sí daños materiales. Lo decía el informe en Simoca, una de las ciudades más complicadas con el tema del temporal, donde los puestos se vieron afectados. Estaban sorprendidos los puesteros que estaban trabajando, porque los sábados es donde Simoca, bueno, la feria está habilitada para que vayan a visitarlo. Y bueno, estaban trabajando y se vieron sorprendidos por este tremendo viento. Que pueden observar, bueno, las ráfagas intensas, que ha provocado destrozos, que también ha tirado postes, árboles, ha dejado muchas ciudades sin energía eléctrica por varias horas, que luego se restableció el servicio y si bien en algunos lugares todavía no, porque, bueno, ha volteado muchos postes. Simoca fue una de las ciudades más afectadas. También una radio sufrió, bueno, una torre, se vino abajo también por el tema del viento. También en la ciudad de Concepción, en la escuela Uladiló Fría, se voló la parte del techo a la parte alta donde funciona una sala de computación. Advertido por los vecinos, llamaron a las autoridades de la escuela, se llegaron rápidamente para sacar las computadoras, que son nuevas, y se logró, bueno, salvar las computadoras. Y, bueno, ahora esa escuela Uladiló Fría, de la ciudad de Concepción, está sin clase hasta poder reparar el techo de la parte alta de esta escuela. Y, bueno, en diferentes ciudades que se vio afectada con la caída de árboles, también bloqueando la ruta 38, la ruta 65 con caída de árboles. Entonces, bueno, esto es lo que dejó el temporal que pasó durante este fin de semana y que ha bajado considerablemente la temperatura, ¿no? Bien, tremendo. Sí, realmente veíamos las imágenes, Marcelo, impactantes. Impactantes lo que sucedía en la feria de Simoca y en distintas partes, ¿no? Bueno, impresionante. Pero también tenemos que hablar de accidentes en el sur de la provincia durante este fin de semana. Lamentablemente, accidentes también en Simoca. Lamentablemente, aproximadamente a las 18 y 30, una motocicleta impactó con un camión en la avenida Mitre y José Moreno de la ciudad de Simoca. Lamentablemente, un menor de 14 años falleció al instante de este tremendo impacto. Este menor, apellido Acuña. Bueno, se van a investigar las causas. Ese cruce muy peligroso en esa ciudad donde ocurrió el accidente. Tremendo, tremendo, Marcelo. Sí, lamentable noticia, ¿eh? Hay que tener más precaución realmente. Muy bien, en Concepción también se registraron accidentes, ¿no? Sí, el domingo por la madrugada en la avenida Urbana, la ruta 38, una camioneta que chocó el cordón y luego impactó en una columna del alumbrado público a la altura del barrio Sarmiento, en la ciudad de Concepción. Se están investigando la causa, solo esta camioneta perdió el control y quedó allí, ¿no? Con estos jóvenes que estaban siendo allí asistidos por automovilistas que transitaban por el lugar, luego llegó la ambulancia, fueron trasladados al hospital de la ciudad de Concepción, donde, bueno, están fuera de peligro, por suerte. Son los daños materiales. Y el conductor del vehículo también, de la camioneta también. Sí, se encuentran fuera de peligro. ¿Estado de rutas, Marce, para hoy? Bueno, el estado de rutas está libre, se puede transitar. Hoy, con un agradable, como decíamos, temperatura por los calores que hemos tenido durante la semana pasada, hoy con cielo parcialmente nublado, no son amenazantes las nubes que se ven acá, por lo menos en el sur. Muy bien.